Vamos a ver algunas de las otras configuraciones que tiene la aplicación. Digo, algunas son avanzadas porque normalmente no las vas a estar utilizando, pero te puede servir conocerlas para que las puedas estar configurando. La primera es el Webhook Tracking. En esta es una pequeña ruta, una URL, que la vas a tener que agregar. Esto es como parte del proceso de configuración. Después de que compilas la aplicación, te va a llegar a tu correo electrónico y vas a tener que agregarla. Aquí hay otro video donde explicaremos un poco más a detalle esto. Pero para entender un poco qué es, pues bueno, mientras el repartidor está conectado, todo el tiempo, incluso en segundo plano, hasta cuando tiene la aplicación cerrada, si está activo, va a estar enviando su geolocalización para que tú le puedas enviar órdenes que se encuentren cerca de su área o si se encuentra en entrega de una para que lo puedan estar rastreando. Esto lo que hace es actualizar su ubicación en el servidor de Firebase y eso lo hace a través de esta URL. Si esta URL no está bien configurada, lo que va a suceder es que no vas a ver cómo se mueve el repartidor ni vas a estar recibiendo las actualizaciones de su ubicación. Entonces, esta se configura solamente una vez cuando compilas. La vas a ver distinta en pruebas y en producción. En producción va a iniciar con editor.uphype.io y en pruebas va a iniciar con editor.uphype.io y en producción va a iniciar con una ruta de Firebase. Entonces, bueno, esa solamente se configura una vez, se guarda y básicamente ya que está funcionando, ya no vas a tener que volverla a modificar. Otra de las opciones es eliminar el Geofire. Este está más abajo. De hecho, casi está abajo de las opciones, entrando igual a la aplicación de administrador y hasta abajo la encuentras. La puse a continuación porque, para que entendamos un poco en qué consiste eliminar el Geofire, todos los repartidores están enviando su ubicación actual todo el tiempo. Pero quizás, no sé, alguno se haya quedado ahí y ya ni siquiera quieres que esté activo o está desconectado y le sigue enviando la ubicación. Algo pudo haber pasado. Normalmente hay otro proceso que limpia estos repartidores que no han enviado su ubicación. Pero por si algo pasó, tienes esta opción de eliminar el Geofire. Lo que va a hacer es que va a desconectar a todos, va a eliminar todo esto que estaba guardado en el servidor. Pero no pasa nada. Como ellos están actualizando todo el tiempo su ubicación, aunque los borres a todos, va a pasar un par de minutos y cada vez que ellos envíen su ubicación, otra vez vas a volver a tener la lista de los conectados. Es simplemente como un reset. Entonces, pues realmente no hay mayor impacto. Pero bueno, puede ser útil, sobre todo si te sobran. Si te falta alguien, o sea, por ejemplo, si digas, bueno, él no estaba, no está conectado, voy a ocupar esta opción. No te va a ayudar mucho. Más bien es para quitar a los que sobran y no para agregar a los que faltan. La siguiente opción es la de recalcular aperturas. Los restaurantes normalmente van actualizando de forma periódica mediante un servicio de Chrome Job, que igual se configura en otro video. Actualizan con base a los horarios que haya configurado cada restaurante. Se abren o se cierran los negocios. Esto sucede cada 30 minutos porque los intervalos en los que ellos pueden elegir son cada 30 minutos. Pero si por alguna razón o tú tuvieras la duda, cierto restaurante debería de estar abierto y no está abierto, entonces puedes correr esta función de recalcular aperturas. Y esto va a volver a calcular las aperturas de todos los negocios en este momento. Se tarda un momento, pero dependiendo de la cantidad que tengas y te va a mandar la alerta cuando haya calculado todos. Entonces esto te sirve como para saber si debería estar abierto o no. Normalmente adentro de cada una de las aplicaciones, dentro de la aplicación de restaurante, ellos a la derecha arriba pueden ver si está abierto o está cerrado el negocio. Igual si ellos ajustan sus horarios, cada vez que alguien cambia su horario, puede ser que haya ajustado algo, se recalcula. Entonces normalmente no es necesario, pero bueno, tienes la opción por si la necesitarás en alguna ocasión. Finalmente, de hecho esto, si recalculaste horarios, seguramente después de eso vas a tener que correr también esta función de resincronizar con Algolia. Algolia es el motor que se utiliza para realizar las búsquedas dentro de la aplicación. Tiene varias ventajas, como la búsqueda, los filtros, además de poder poder calcular de una forma dinámica para que no importando que tengas cientos de miles de negocios, te traigan los que están más cerca de tu ubicación. Y así te los ordena. Normalmente, cada vez que un negocio se da de alta, cada vez que actualiza su información o cada vez que lo puedes dar de baja, es igual sincronizado con Algolia. Pero si en algún momento algo pasó y no se sincronizó correctamente, puedes correr a esta función. Esta función va a eliminar todos los negocios de Algolia. De Algolia solamente, no pasa nada. Se eliminan de Algolia y va a volver a leerlos todos de la aplicación y va a volver a sincronizar con Algolia. Es igual como dar un reset para volver a sincronizar todo con Algolia por si algo no está bien. Si recalculaste horarios, por ejemplo, vas a tener que volver a, después de recalcular horarios, es buena idea correr la sincronización con Algolia. No todas las veces que ves los restaurantes, o sea, cuando entras a productos, todo eso no está en Algolia. Solamente hay dos partes donde se utiliza Algolia. Las dos lados es en la página inicial, en los restaurantes que están en la parte inferior. Estos son traídos de Algolia. ¿Por qué se ocupa Algolia? Para que sean los más cercanos a tu ubicación, ¿no? Calcula tu ubicación y te trae los más cercanos. Y el otro lado es en la búsqueda. Entonces, en la búsqueda también lo hace. Cuando los ves por categorías o los ves en otra sección o lo de favoritos, todo eso no es Algolia. Así que, si notas alguna irregularidad de que, no sé, en algún momento aquí está cerrado y en otro lugar está abierto, entonces la sincronización con Algolia puede solucionar el problema. Simplemente entras, presionas y vas a sincronizar y te va a dar una alerta una vez que haya terminado. Y la última opción igual que vamos a ver es la de cambiar el teléfono. Eso igual en la aplicación de administrador. Entras a configuraciones y hay un teléfono de soporte. Ese es para que, pues, ya sea que lo vayan a ver los clientes, los repartidores, cuando se contacten con soporte, este número es el que les va a aparecer. Entonces, de aquí puedes cambiar ese número al número en el cual se puedan comunicar en caso de algún contacto o una parte que quieran ver en soporte. Y con esas opciones ya concluimos como este bloque de videos de segmentos donde puedes ver todas las configuraciones si no has visto los demás videos, donde puedes ver todas las configuraciones que tiene esta aplicación de delivery. Estas son únicamente las opciones que tienes como del lado del administrador y hay otros videos donde también vamos a mostrar cómo funcionan los distintos flujos operativos adentro de la aplicación. Estos procesos deberás de, los puedes, si bien los hiciste antes de tu primera compilación, ya al momento de compilar, pues, ya los vas a tener, solamente habrá que modificar el, por ejemplo, la sincronización con el Goal y el Webhook. Si lo hiciste, si los hiciste hasta después, ten en cuenta que estas configuraciones son distintas, de toda la aplicación son distintas en pruebas y en producción, entonces, revisa en producción qué configuraciones tienes para que pueda operar correctamente tu aplicación. por la aplicación con el Goal